La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Bienvenidos a la sexualidad femenina. Bienvenida, Elena. Bienvenida, Clemence. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos esta noche? Pues estamos muy bien, ¿por qué? Porque se te nota que estuviste haciendo algo, ¿no? Y estuve haciendo rafting. ¿Qué es eso? No lo sé. Pero seguro que da dolor de garganta. De garganta, sí. Entonces, un poco de fiesta. Hoy vamos a empezar con un secreto de belleza que dice, es del poeta Miguel Oscar Menaza. Y dice así, suprimir las esperanzas alarga la vida. Suprimir las esperanzas alarga la vida. Yo con la palabra alargar, perdónenme ustedes, pero a mí se me ha ido la mente a otra cosa. Alargar la vida, vivir más años, vivir más años vivos. Pero no solo son importantes los años, evidentemente tenemos que plantearnos la vida para muchísimos años. Pero también esa idea de suprimir las esperanzas alarga la vida tiene que ver con que dejemos de esperar cosas de nuestra pareja, de otras personas. Dejemos de esperar que las cosas cambien. Porque cuando tenemos esa esperanza es como si nos quedáramos parados esperando que con el paso del tiempo se vayan a cambiar ese tipo de cosas que nos molestan hoy en día. Y dejamos de vivir esa vida. Y estamos perdiendo la oportunidad de manifestarnos, de hablar, de decirle a los otros, Oye, mira, quiero, deseo, necesito esto. La vida es hoy, la vida es ahora, la vida es ahora con todo lo que tengo, porque cada uno tiene ya un montón de cosas. No hay que esperar que vengan más cosas para disfrutar de la vida. Además hay cosas que vendrán y otras que no vendrán. Entonces las esperanzas, está bien tenerlas también para poder motivarse, para tener alguna motivación para seguir haciendo cosas. Porque los cambios llegarán, sí o sí, pero no los esperados. Parece una canción. Los cambios llegarán. Claro, pero si hacemos algo hoy. No porque esperemos van a pasar los cambios. Es la gran equivocación de la mayoría de las personas, de la mayoría de los estados. Que esperan que sea el paso de los años y de los ámbitos. Se dice, ¿no? Que transformen a las personas. Con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, pero con el tiempo envejecemos. Bueno, el poeta también dice, con el tiempo suprimiremos las esperanzas. Eso, es el principio de la frase. Y suprimir las esperanzas alarga la vida. Por eso, pero el poder estar en la vida es muy bonito, la verdad. Es muy bonito poder estar viviendo y estar contento con lo que uno ha construido. Porque lo que yo estoy viviendo hoy es lo que ya he construido. No es que me ha caído del sieno, no es una construcción. Pero en las grandes ciudades también nos pasa como que tenemos muchas exigencias. Porque también el pueblo llano, la gente más humilde, también los sabios de ese tipo de personas, te dicen, mira, aunque haya muchas cosas que no van bien o que uno no tenga dinero en el bolsillo, disfrutamos. Estamos a gusto. Sabemos gozar de la vida. Cosa que muchos ricos no saben hacer. Entonces, que no es una cuestión... ¿Que quieres dinero, Elena? Claro que no. Pero el dinero no me va a dar ese goce que necesito, que deseo. Porque ese goce, yo soy la que me lo tiene que permitir. Nadie me lo va a dar. Ni el dinero me lo va a comprar. Yo soy la que, atribuyéndolo al dinero, estoy teniendo mi posibilidad de gozar y de aprovechar los momentos. Y bueno, no hace falta que les diga que gozar no es estar todo el tiempo dándole a la patraca. Pero me estaba acordando de la frase que dice que el trabajo es libertad. El trabajo es libertad, aunque uno a veces piensa que su trabajo le esclaviza. Pero si pensamos en el trabajo en un ámbito más amplio, es decir, el trabajo que hago cuando llego a casa, cuando, por una conversación, una conversación es un trabajo, una conversación nueva es un trabajo, no sale, y eso es un poco de libertad. Y fíjate que puede sorprendernos hablar de la palabra trabajo en un programa de sexualidad femenina, que uno esperaría escuchar hablar de relaciones de carne, de pasión, de sexo, de inhibición, de incomprensión. Y va y me saca lo del trabajo. Sí, porque la sexualidad femenina es un trabajo también, en el sentido que si pensamos que la sexualidad femenina o lo femenino es lo último que se constituye en el ser humano, bueno, se constituye junto al significante hombre, porque primero es el hombre, el padre y la madre, y después viene el hombre y la mujer. Y la mujer es lo último que se fabrica, que se puede fabricar. Y eso es con trabajo. ¡Espeto! ¿En qué sentido? ¿Por qué vamos a ser las últimas? No, no es la mujer, es lo femenino. No te confundas, Elena. Es lo femenino. Lo femenino que hay en hombres y mujeres. ¡Ah! Es esa parte. Esa parte esa que tenemos que poder fabricar. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Hoy me decía una persona, escuchando el programa de sexualidad femenina, sí, señores, porque ya tenemos oyentes fieles, seguidores, apasionados y apasionadas, que no se pierde ni una, me decía, he aprendido que la sexualidad femenina no es una cosa nuestra, es una cosa del ser humano. Y que tiene que ver con la capacidad de creación, de no compararse con nada parecido, porque es algo distinto. ¿Cómo había comprendido que no tenía nada que ver con los genitales, que no tenía nada que ver con el sexo, que no tenía nada que ver con el color? Bueno, que no tenía nada que ver. Tiene que ver con todas esas cosas. Sí, empezaba pensando en lo mismo. Pero que no es en exclusividad. No es exclusivo. ¿Cómo son las mujeres? Que no es lo corporal, el físico, la seducción. Pero eso sí que motiva. Sí, también, porque puede ser, porque también es una parte creativa. La mujer cuando va a seducir, si seduce a todos los hombres del mismo modo, poco va a cosechar. Entonces, hay una parte creativa en la mujer cuando va a ser un cine. Y vaya mujeres seductoras que hay en el cine. ¿Ah, sí? ¿En el cine? Porque en el cine, en la realidad no. Hombre, no con tal elegancia. O al menos no la tenemos ahí compartida, porque en el cine hay la posibilidad también de ser maestra de otras mujeres. ¿Qué película has visto? ¿Qué película has visto? Uy, anoche vi una porno, pero no lo quiero decir. ¿Pero era una película o un porno? No. No recuerdo exactamente la última película que vi, porque he visto varias. Pero sí, por ejemplo, recuerdo a Sofía Loren, en una escena donde era una mujer sencilla que intentaba conquistar un hombre imposible, porque era un hombre homosexual, que no estaba interesado por el deseo de una mujer. Pero, sin embargo, en ese contacto de ambos, que era más allá de lo sexual, pero era sexual, ella ponía todo su deseo, más allá de conseguir o no transformar ese deseo. Pero quizás ponía todo su deseo porque justamente él no iba a responder como un hombre. Bueno, porque su satisfacción era eso, era ese juego, era esa posibilidad de estar frente a un otro. Porque si no, un seductor, y seducir, seduce a una persona que tiene deseos de ser deseado, eso depende de que haya otra persona. Uno solo no puede seducir. Es como un actor. Un actor es frente a alguien que le ve. ¿Y para seducir hay que tener la persona que te interesa para seducir o se puede seducir a cualquier otro? Todo te interesa, siempre y cuando el otro entres en ese juego. De alguna manera te mide, de alguna manera te permita increcher, ¿no? Si siempre es lo mismo, tampoco la seducción tiene placer. Pero es en ese juego, esa posibilidad, simplemente ese ratito, porque el Don Juan lo que quiere es el ratito. Vale, que quiere poner una más en su lista para que nunca sea esa. Pero de alguna manera el Don Juanismo es la posibilidad de desplegar ese sujeto que solo acontece ahí. El resto del tiempo no es así. El resto del tiempo esa mujer no tiene ese lugar. Tiene esa belleza frente a ese otro. Sí, a mí me hace recordar a otra película ya que traes el Don Juan, una película que cuenta de Don Giovanni, creo que se llama Don Juan, vaya, que ya es de mayorcito y está en un coche ahí en la época del rey de 16 que van a cortarle la cabeza. Y entonces en esa película él ya es mayor y vive de su reputación. Es decir, que solamente porque la mujer sabe que es Don Juan, ella vive de la reputación. Bueno, ¿y cuántas personas no vivirán de eso que han vivido? Porque hay una cosa muy importante que... Es decir, que ya no trabajan más, ¿no? Viven de rentas. Ahí está, ahí está. Porque una cosa es que uno pueda, a lo largo de su vida, hacer siempre las cosas de la misma manera o tener el sexo con la misma intensidad. Pero claro, si ustedes algo están escuchando, lo estamos diciendo cada noche en estos micrófonos, entenderán que lo que hablamos con el sexo no es la cuestión de follarse o no follarse al otro, sino que es una cuestión de una posición psíquica frente a otro sujeto. Claro, un señor de 80 años, una señora de 80 años, puede tener la misma posición y posesión del objeto, pero de otra manera. No de la misma, porque ni le apetece mover la cadera. Depende. Pero va a ser diferente. Pero su deseo es el mismo. Y si no es el mismo, es que han sido reprimidos. Por su moral. Por esa moral que piensa que los viejos no pueden. A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninarradio.com Bueno, voy a traer otra película ahí, otra película italiana, que venía, era un viejito, creo que eran los feos, los lectores cola, y contaba ahí, había un viejito en una residencia de anciano de cuarta categoría, y había una enfermera que se estaba cuidando al viejo, y el viejo le dice, por favor, por favor, hazme una paja, hazme una paja, por favor, por favor. Pero, ¿qué dice don Carlos? ¿Cómo él me está pidiendo eso? Pero eso no puede ser. A sus años, no puede ser. Y el viejo dice, justamente, ahora es peor. Es peor, porque tiene el mismo deseo, pero la imposibilidad de satisfacer, o una dificultad en poder satisfacer su deseo con sus años, ¿no? Bueno, imagínese, si uno es pensionista, no le queda ni dinero ni pa' putas, si lo decimos así. Es decir, que está tan mal pensada la tercera edad, que es como si te condenan a morir, o morir de asco, porque elegir, muy pocos pueden elegir. Bueno, pero hay muchos también que pueden, y saben que hablando, se consiguen muchas cosas, y lo saben usar, y lo siguen, y lo siguen, y lo usan, ¿no? Claro. Digo que en la tercera. Úsenlo, úsenlo. Exacto, ¿no? Por lo menos ir hablando. Usen el teléfono, descuérdense el teléfono, hablan un ratito y se permiten hablar de esas cosas, y en otros momentos no se permiten. Es como un polvo, ustedes no saben lo que vivifica, porque la cuestión no es el sexo como tal, es la posibilidad de liberarse en las palabras, de que no haya ningún puente, sino que uno construya el puente, le lleva hacia un lugar que uno no conoce, eso es lo que se quiere, seguir vivo, que haya vida, el problema es que cuando uno es viejo cree que ya no hay vida, que solo hay muerte, que solo hay pérdida, y eso es terrible. Claro, por eso que una buena conversación reaviva todos los sentidos, y claro, y que después, además, avivando los sentidos, después uno consigue el partener, ¿no? Lo consigue. Parece como un partido de fútbol, avivando ahí a los defensas, a los mediocampos y a los delanteros, ganaremos. Muy bien, Elena, se te ve con la voz ronca, pero estás en forma, ¿eh? Es que lo mío es la fiesta. Bueno, pero ya estamos, estamos a tiempo. Bueno, muy buenas noches, seguimos la próxima vez, y que se lo pasen bien. Hombre, por supuesto. Con una conversación nueva. llamen a las psicoanalistas, que tienen su teléfono. Que es el 91 55 96 436. 91 55 96 436. Hasta la próxima. En la noche éramos eternos, moríamos cada vez, como para siempre. y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. ¡Suscríbete! Crecíamos en el silencio de la noche. Tus gritos de amor atraían sobre nosotros A los fantasmas de la bruma La sexualidad femenina Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta Pero todos desean saber Con Elena Trujillo y Clemence Lonis Las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios